A ver que se escuche esa huacharaca compadre Ojo maldito de cordeo ¿Qué van a hacer compadre Yuca? Estamos componiendo una canción para mi compadre el paja Allá en el cielo A ver que se arranquen los muchachos una melodía Órale pues ¡Ay hombre! De veras que está muy buena ¡Opa! Quiero cantarle una canción A una persona muy especial Quiero cantarle una canción A una persona muy especial Pero el destino me lo ha quitado Ahora con Dios Él está a su lado Hoy con su madre y con sus hermanos Quiero que todos escuchen mi canto Hoy con su madre y con sus hermanos Quiero que todos escuchen mi canto En este día te recordamos Tus familiares y tus hermanos En este día te recordamos Tus familiares y tus hermanos Y tus amigos no te olvidamos Porque eres grande querido hermano Dios te bendiga y escucha este canto Que donde estés tú eres mi hermano Que donde estés tú eres mi hermano ¡Apa! ¡Esta es tu música! ¡Esta es tu música! ¡Esta es tu música! Quiero decirle a su madrecita Siempre te guarde en su pensamiento Quiero decirle a su madrecita Siempre te guarde en su pensamiento Que tenga fuerza en el corazón También le digo yo a sus hermanos Que tenga fuerza en el corazón También le digo yo a sus hermanos Siempre estarás con sus recuerdos Como una estrella allá en el cielo Dios te bendiga querido ángel Porque hoy un ángel tú eres del cielo Dios te bendiga querido ángel Porque hoy un ángel tú eres del cielo Y este canto Es Para ti Ahora que el señor me ha llamado hacia él No sé cómo consolar a mi madrecita Gusto me hubiera dado De no causarle este dolor tan grande Más no le pude evitar Lágrimas y tristezas le costó mi partida Algún día estaremos juntos para no separarnos más La Virgen Morena les dará consuelo y fuerza Vamos hermanos Sigan adelante Como era yo de alegre Aquí donde estoy Yo los estaré cuidando Risas Alegrías Pasamos juntos Eso no lo olviden A mi papá Le encargo a mi mamita que la cuide Denme su bendición Déjenme ir con Dios Oren por mí Para yo ser feliz Donde quiera que estén Yo estaré con ustedes Olvidarme de ustedes jamás Ustedes no me olvidarán Muchas gracias por ser mi familia En el infinito voy a estar Aquí no hay dolor ni tristezas No me recuerden triste Recuerdenme con mi música Gustoso la escucho desde acá Hubieron muchos amigos a mi lado Nunca estuve solo Por eso les digo En Zapata El pajita siempre vivirá